Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuidamos el cielo para que haya paz en la tierra. Somos herederos, de Ecuador la gloria quieren usurpar, pero en el cenepa todos somos héroes y no cederemos ni un milímetro más. Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuidamos el cielo para que haya paz en la tierra. Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuidamos el cielo para que haya paz en la tierra. Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuidamos el cielo para que haya paz en la tierra. Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuidamos el cielo para que haya paz en la tierra. Fuerza Aérea